Buenas gente, estamos en el segundo capítulo ya del gran tefauro, los asaltos wey, los golpes a bancos que Pues Rockstar liberó el día de hoy, desde marzo que estoy grabando esto, ya vieron que estoy con el pinche feo wey aquí Empezamos con Tito y terminamos con el feo, no me pregunten como, cosas del destino wey, cosas del cosmo Pero bueno gente, estamos aquí y este cabrón no se une wey, dice que se está uniendo, pero no se une Wey no mames, estoy en las nubes wey Dice se está uniendo, se está uniendo, es nivel 82, ya casi me alcanza el pinche bici de mierda Y no, no se une wey Hay que mejorar ese internet feo, ahí está, ya se unió, muy bien, vamos a empezar a hacer esta segunda parte del golpe Tenemos que robar un coche, Lester nos dijo, sabes que, hay que conseguir un coche, la tiene una banda coreana, creo que dijo el vato Y dijo, nuestros pinches personajes no dijeron nada, así que, híralo, que si me ven, que me buscan, vida de cholo papá Vamos a ver A huevos, a huevos estoy bien vergas wey, así lo voy a dejar Mi vehículo personalizado es mi MPT, no Jester de carrera, Jester de carrera Sorry por mi estupendo inglés Yo voy a hacer calle wey, porque el barrio está conmigo Holmes Holmes, eso es todo Holmes A ver No, la neta no, pero vamos a representar a Grove Street así A huevos, a ver, déjame ponérmela Casual Estamos con madre wey, con madre Ok, palancate verde, ese entorno Vámonos, Grove Street y los balas, vámonos Listo Aquí vamos a darle gente a ver que tal nos va este segundo episodio Bueno, primero vieron que empezamos a toda madre Y pinche Rockstar nos trolleaba, no sé por qué pedo se hizo, pero bueno Y hablo bien magafado con mi pinche personaje Ya tienes masacre hijo de la chingada Es Jester Ah Jester wey, hace mucho que no juego que ni me acuerdo Muy bien, vamos por el pinche coche Sí, te doy gol, Lester, ¿qué pasó? Perfecto Coche pendejo Bien feo Fero, mi coche es más rápido que el tuyo Ok, van y armados paranoicos, o sea, son unos pinches armados locos Roba el curuma ¿Por qué un curuma? Pero bueno A ver, aquí estamos aquí Ya estamos aquí Vamos a esperar, feo, para planear cómo hacer esto Feo, acá te hay que planear las cosas, güey, si no nos van a salir bien Ya que tú eres muy aventado, cabrón Eso no te quita los pendejos, ya ves, ya va cuatro años sin jugar contigo y se ya es igual de pendejo Aguantame Ok, nos ponemos la máscara Con la flechita Ya viste la flechita izquierda, creo ¿Cómo entraremos al estacionamiento, güey? Hay dos maneras, güey, ¿entramos tirando putazos o qué? ¿Chingue su madre? Ah, chinga su madre Verga, está cerrado ¿Cómo entramos? A ver Roba el curuma ¿Pero por dónde, verga, entramos al este? ¿Dónde nos dice juntar la puta puerta de mierda? Hace un chido que no juego, gente, así que si estoy bien Ahí están los pendejos Ah, no es un civil Casi te mato, cabrón Casi te mato Maldito hombre Ok, el curuma está arriba, güey Al tiro feo Escopetón, escopetón loco, güey Sacar mi arma No hay nadie, creo No, no, shit Nada, güey Espero no nos maten, gente A ver, a ver, a ver qué pedo Ay ¿Qué fue? Chorros, pendejo O sea, ¿por qué vinimos a pata, güey? No mames, vinimos a agarrar un coche Pero bueno, nos gusta batallar, güey Ok, llegamos ¡Vamos, hijos de la verga! ¡Hola, hola feo, hola feo a todos! Vamos con el curuma, güey No me voy a explotar Te tomamos con, puto Uy, uy Oye, nos queda uno Ah, no, dos Vale, puto Uno, ahora sí Pero bueno, se da rifa Muy bien, feo Hay que robar el curuma ¿Dónde está? ¿Es este rojo, no? Ah, no es este ¡Vámonos! Ah, está bien perro, güey No mames, se mamaron Vamos a la carga ¡Vámonos, feo! Hay una rampa, hay una rampa ¿Qué hay una rampa? Sí, a huevo No, no hay rampa No, no hay rampa No hay rampa, feo Uy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vámonos! Uy, no hay que dañar el vehículo, güey Si lo dañamos, nos van a quitar Estar dinero del golpe, güey ¡Mierda, güey! Uy, uy ¿Cómo haces esto? Uy, ¿Cómo sé qué? ¿De qué hablas? Que te lo van a quitar Apareció ahí, ¿no le distres? A mí me apareció Hay mucha rampa Hay una rampa Por favor, soy un scooter No, leo No, se va a quitar ¡Vámonos, feo, güe, mire, se prende el bol! Me queda el lever ¡Uy! ¡Uy, dacón, madre! Este coche se mamaron, güey Uy, prende la rampa ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Uy, what the fuck Tengo la fibra de rampa No, yo no sabía, güey ¡Uy, uy! F***ing dumb to let the cops catch you in one of these. It's got a muscle, traction, lightweight armor that shouldn't compromise... ...tacos madre este coche o ese nomal, lo tengo que comprar para mi garage. Feo, ese es ilegal feo, te voy a denunciar con el señor Rockstar. Feo, yo no, no, yo solo tengo el legal feo. Ajá, ahora te mandaste un mensaje. Listo, estamos aquí en la fábrica del este. Uy, pinche coche bien baleado, pero bueno. Es así de poderoso. Ella es la guapa, pinche, yo estoy escogiendo con la chingada. Muy chingona, culera. Tengo entendido que son varios golpes, wey. Tengo que decir que hasta hay un golpe en el Union Depository que se va a desbloquear, no sé a qué pinche nivel. Ah, alguien toca la puerta y mi mono están volando. Ahí está el Leste. Ahí está el Leste. El Leste se me parecen a mí, wey. No mames, nada mas que cojo. Hehehehehehe. No, si, también cojo, wey. Hehehehe. Todo liceado feo, wey. No, yo te pedí cojo de coger. No cojo de coger. Hay un feo tu mono feo Ay hola Aira vas a ser conductor wey te tienes que rifar Yo vas a ser conductor? Si No te quiero, no le quiero dar la mano a ese puto feo No, no le quiero dar la mano a Lester Ok, ok puto Ok, la primera vez ¡Pleza! Es una escena de dos hombres Una de tus ruedas, mantiene el calor de ti El otro va al banco, va al pacífico Ok Si Lester se ve que Que chiquito huele de tanto su madre No tiene calor en ti, no me vea En la caja Pero mames que acaban dinero puto Ok Lester Como dije Es tu primera vez No esperes mucho Hay Orgeadas Insane Orgeadas 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 Puedes determinar el personaje que se llevará El porcentaje que se llevará Cada miembro del equipo El papel que desempeñan Las tareas Específicas que realizan Y ver sus estadísticas Muy bien, muy bien Rockstar ¿Qué más? Este gráfico muestra El botiquín total El botín total del golpe Y de qué parte Totalmente recibirá No alcanza a leer wey No alcanza a leer El líder se llevará a una parte mayor Ya que no recibió ningún pago Durante las misiones de planeación Aquí puede asignar el papel de que cada miembro del equipo desempeñará Y el porcentaje total del botín que recibirá ¡Ah! Yo puedo poner los botines wey Autobarrada feo Ja 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 Feo Puedes ver la estadística del jugador seleccionando aquí Y ver qué medidas han conseguido con la planificación de este golpe Perfecto Rockstar Me estás encantando con esta actualización Puedes ver las tareas del jugador seleccionado aquí Aparecerán cuando el jugador se le haya asignado un papel Perfectation No le voy a dar nada al feo por feo Feo ¿Qué pedo? Te conozco desde 5 años y sé que me vas a dar algo Le voy a dar 50 y 50 Aquí hay que ser bueno Le van a poder abrir una acusación aproximada por cada una de las tareas y nada a cada miembro del golpe Muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? Pues yo me puse listo ¿Ya fuiste listo? Ya Muy bien Pues vamos a darle gente No entiendo a ver qué pasa si le pongo aquí al feo ¿Qué pongo aquí? Ah ok Creo que ya Continuar A huevo feo hasta aquí Muy bien Mantenimiento Rebelde Rebelde Sospechoso Impotente Pogo Aguanta Moorhead Ah Princesa Bubblegum Yo voy a ser la princesa Bubblegum wey Soy bien fan de esa vieja wey Vamos a darle listo para jugar Aguanta 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 Yo quiero hacer Yo sé Ah 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 Voy a hacer este wey Muy bien Voy a hacer el Maiko feo Perfecto Es ese vato Creo que Trevor y Maiko son fans de ese vato wey Si bueno son fans creo wey En la historia estaba viendo ese pedo Vamos a darle feo Mira lo pinche guapo wey Que pedo Jotingo Vamos a hacer esto Que vergas Porcentaje de Pumotino 86 mil bolas Wey no me gusta algo Ve a la fábrica de Lester Unas carreras feo de aquí a allá Vámonos En ese entorno poderoso ¿Dónde estás feo? ¿Dónde quedes atrás cabrón? Si esto es emocionante Lester te entiendo LOL Ok Ok Feo tú eres el conductor Recuerda te la vas a ripar Manejas bien cabrón eh Si no te voy a dar menos tajada Oh Te voy a dar 10% si manejas mal puto Ya te dije El Tito bruno está chingando gente Pero pues se va Se desconectó Perdió su oportunidad de salir el video Lo siento Tito saliste al principio nada más Ay cabrón Hola feo Oye ¿Qué? Vete a la verga wey Al chile wey Vete a la verga wey Wey Que feo Tu pinche feo Osea estás viendo wey Que estoy en medio wey Asi es el feo wey Asi es el feo de pendejo wey Perdónenlo Asi es el feo de pendejo No wey Te lo juro que no te vi wey Asi es el feo de pendejo wey No veo ni los indios Ya estamos aquí luego luego Bueno puto Mas te vale culero Hasta nos combino wey Hasta nos combino Mira feo 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 Esa pistola Esa pistola Esa pistola Esa pistola Esa pistola wey Subete ¿Ya la viste? Orale wey Ya la vi Fleven ya la vi Muy bien Muy bien El feo nos va a dar al freak a van Como ven me mato el vato Asi que va a tener 30% Por pinche pendejo Vale feo No me moveré aquí hasta que Vamos a hacer 50 50 hombre Vamonos Orale wey Tengo que así Ok Que tengo que hacer aquí taladrar Empieza a hackear su red Ok Manejale feo Manejale Yo estoy hackeando Yo estoy hackeando la red Ah ya se esta bien Pasado de algo super lado wey Ah cabron esta bien chido wey Ok ya entendí gente Y no tengo que chocar Como la viborita Uy Uy Esta chido wey No choques feo Te choques Estas chocando na mas Wey choqué sin querer Porque me raste la oreja Wey que que son Feo Manejale bien puto Listo gente lo complete Circuito completado Ah son 3 wey Ok falta otro Son 3 wey A la verga wey Uy El ultimo Vamos bien Vamos bien Espero gente El feo este manejando bien Esta muy chingon esto wey Esta chido planearlo wey Esta mejor que cualquier misión Bueno no cualquier misión Pero esta Ah choque wey Circuito fallido Mierda Esta Esta decente wey Esta como por una misión De modo este De un jugador wey Me encantó rosa Ya metido a creaciones de xbox one Aquí a la versión 3 decente Te agotaste eso feo Que metieron cosas de xbox one aquí No no viste Si wey Metieron cosas de xbox one Wey se mamaron Vale Pues si ya los enseño Ay Lo voy a chocar hijo de la Esta perro esto gente Esta perro Ok ok Tranquilo 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 A ver Toma el camino largo Para estar seguro Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quien dio que una pinche linea Te podía poner tan nervioso wey Ahí esta Uy al fin Vamos al tercero gente Feo Feo No hagas pedo wey Tengo que aceptar No hagas pedo wey Espérate ya me lo acabo Ya me lo acabo No hagas pedo Perdón este Perdón wey Pero esta cabrón No soy bueno hackeando cosas Ni ningún facebook Puedo hackear culero Uy No mames esta bien cabrón wey Ah no mames Uy Uy Aguanta Ya voy a terminar Ah Ay Uy al fin wey Ya pude Perfecto Ay wey Ahí esta ya Ok Sistema hackeado Mira la cara de Lester LOL Listo wey Vamos a Freakabank Ok Vamos a rifárnosla Recuerda Feo Haz bien el trabajo Y tendras buena paga Si no Ni la pidas Saca el telefono Y comienza la app Desbloquear Ok Al tiro Feo Estamos activandola Listo ya esta abierta la bóveda Bóveda abierta Ok ponte la mascara Feo Listo Listo Hacer esto Feo A ver buenas noches Orale orale el chingoso madre A ver a ver cae ese el hocico Ya estoy aqui en la caja Haz pedo Ok ok Y ahora que pedo aqui Voy a taladrar Feo voy a taladrar Ponte el tiro Cureme Ok Ya tengo el taladro Vamos a empezar a hacer esto gente Vamos a ver como se hace este taladro RT Que pedo Ah ok A ver no entiendo Vengan que tengo que hacer aqui wey A ver Dice que hay malos aqui Solta RT A ver Usa RT para controlar porque es el taladro A ver como le hago wey no se a ver Es que no puedo salirme wey Es que no puedo salirme wey Tiempo agotado Ay vaya Feo Ahora tu la cagas wey Dice conductor fracasado Fracaso dice Llegale Asi me salio wey Lo voy a hacer en el video Vamos a reiniciar wey Asi Asi salio wey Es neta cabron Si no eres peludo wey Si no eres peludo Pinche feo Feo Tengo una idea Que? Quedate cuidando a la gente wey A lo mejor por eso fracasamos wey No creo que sea por el tiempo wey No mames Quedate cuidando a la gente wey Y yo hago el taladro wey Tengo que Tengo que descifrarlo wey Vamos wey Espero que pueda Si si feo Quedate cuidando a la gente wey Que no activen alarma imagino wey Osea eso debe ser obvio wey Ay bien verga wey Los ladrones los dos en la caja wey Y al frente solo No, no, no Quedate enfrente A ver, a ver Pármense la verga A ver aquí esta Quedate ahí feo Ya voy a hacer esto a ver Caja de seguridad Ok taladro Está sacando, está sacando el taladro Vamos a ver si ya podemos Vamos Ok feo Ya 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 estoy entendido también wey Ya estoy entendiendo Ya entendí, entendí también yo feo Ya estoy entendiendo, estoy entendiendo, estoy entendiendo Ya estoy entendiendo Ya 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 entendiendo, voy entendiendo, voy entendiendo, voy entendiendo, voy entendiendo Ok ya voy ya voy, tranquilo, tranquilo Es que esta perro wey, esta perrillo A ver, despacito Ya voy ya voy, venga venga, una menos, faltan tres Ok ok, dos menos, faltan dos Ok se sobrecalentó, se sobrecalentó, tranquilo, tranquilo Ya sabes que hacer tu feo, perfecto Si, tengo que mantenerme parando para que caiga Ya voy ya voy ya voy Mientras el feo está disparando, gente Estamos aquí con el taladro wey Ya descubrimos, es despacio, con delicadeza Porque si le vamos a rezar, sobrecarga esta pendejada Esto es divertido Nos queda una gente, nos queda una Vamos a darle una vez Ah, venga, venga, venga No entiendo porque hay sobrecarga tan rápido Apareca, despacio, todo Casi o perdido, despacio, venga Habla una vez, sobrecarga bien rápido, más bien delante Vamos feo, ya me lo acabo Si esta cabron, wey Venga, 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 bebé Venga, bebé, tú puedes Ya casi, ya casi, eso Sí, chiquito, sí, venga, venga Muy bien, muy bien Listo, al fin, güey Tengo el paquete Es hora de irnos, feo Vámonos Fuga, 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 fuga Vámonos, let's go Corre, feo, corre, yo te cubro Feo, apágame la radio Copyright me ataca What? Yo no la puedo pagar, what? ¿En serio la apagaste, güey? ¿Me lo juras, güey? Qué raro, güey, apaga la radio, feo? Gracias Me chinga el copyright, güey, no puedo subir el video Ahora, putos Sí, güey, no mames Mierda, güey, déjate irme que tengo pinches C4 Matengo a ese 4, güey, mierda Uy Dale, feo, dale, feo, dale, feo, tu escapa, tu escapa, tu escapa Muere el vehículo ¿Qué? Debajo del cargobob, ahí está el cargobob, debajo, feo Ok, ok Ok, ok Ay, cabrón Vámonos Logro desbloqueado, intocable Ojalá que te mueras que todo tu mundo se quede vacío A ver qué nos dice nuestro querido Mason Eh, culero Muy bien, cabrón Bueno, gente Completamos el golpe al frica, güey Misión de golpe superada El woodcuter me ganó, güey Se voló de platino, hizo un buen trabajo Nos llevamos Vaya 143,000 143,000, güey Está muy bien, güey O sea, es decente 40% del botiquín 60% me llevé 86,250 Bonificación de la primera vez 180 Güey, nos dieron un buen dinero, gente Nos dieron un buen dinero Dinero total ganado Perfecto Perfecto Bueno, gente Lo RP no es nada Nada, RP no es nada Pero el dinero es lo que importa Porque el dinero es dinero Aprende algo dinero Y bueno, gente Hasta aquí estos episodios De los asaltos al bar Ah, mira Ea Golpe al frica No nos van a salir con una mamada De que aquí se gastó todo el dinero Ni mal Te emborrachaste, puto Cuérdate Muy bien, gente Espero que les haya gustado Estos episodios Del golpe al frica Ya saben por qué Podrán dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otros golpes En un futuro no muy lejano Cuídense Éxito en todo Púpida ¡Gracias! Oh,ies! Money messiah No long Therefore It was 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 Let's It was It was It was It was